De bochornosa cabe calificar la actitud de los alcaldes socialistas que ayer abandonaron la cumbre de alcaldes siguiendo las consignas de su portavoz, Francesco Lomer, que ayer actuó de comisario político, incumpliendo el reglamento que, de forma consensuada, nos habíamos aprobado en el pasado mes de octubre. Los socialistas están donde no se les espera, ocupando ilegalmente la Casa de Escaragols, y se van de donde sí se les espera, abandonando irregularmente una reunión como esta, cuyo funcionamiento se había acordado por todos los grupos políticos. Mientras el presidente Moliner hablaba de quitar protagonismo a la diputación para dárselo a los municipios, ayer el PSOE se lo quitó a los municipios para dárselo a su partido en una muestra de sectarismo miope a todas luces incomprensibles.